¿Qué es la República Dominicana? Que tiene que enfrentar con decisión y sin titubeo Así es, vamos a escuchar inmediatamente su comentario Pues gracias Susana, voy a versar sobre ese mismo tema El tema, los datos que acaba de ofrecer el pasado viernes en una rueda de prensa en el Palacio Nacional El Ministro de Salud Pública de la República Dominicana Y no, lo alarmante de esas informaciones que él da no solamente son los datos en sí, fríos Que ya de por sí son llamativos Sino la tendencia que él reveló que se viene dando con relación a las parturientas haitianas Según explica el Ministro, en el 2018 a nivel nacional se realizaron 102.000 partos de dominicanas Dominicanas, representando el 87% del total del periodo en esa etapa Y solamente un 13% de parturientas haitianas Al año siguiente, es decir, 2019 La suma de partos dominicanos descendió a 89.523 Bajando el porcentaje a 76% Y subiendo entonces el porcentaje de las parturientas haitianas a 23% El total Fíjense ustedes, en el 2018 apenas era un 12.5% Y en el 2019 ya subió a un 23% La proporción de un 70, 68 69 a 23 En el año 2020 Por asunto de la pandemia Los partos dominicanos descendieron a 80.000 Y los haitianas, representando un 72% Y los de las haitianas siguieron con la tendencia en alza Y subieron a 30.000 Para un 27.20% Y en lo que va de año, que todavía no ha finalizado el año De enero hasta ahora, octubre, noviembre La cuenta, la cifra preliminar son De que va a terminar en 58.000 partos de dominicanos Representando un 70% Y un aumento de 24.000 partos haitianas Completando el 30% Fíjense ustedes Esa tendencia Incrementándose la cantidad de parturientas haitianas En los hospitales dominicanos Y la de las dominicanas entonces disminuyendo Eso en esos 3 años que acaban de dar Eso significa Si vamos con esa tendencia Eso significa que va incrementándose alrededor Pasó en 3 años de un 12% A un 30% Eso quiere decir que cada 3 años Más que se multiplica por 2 Eso significa que dentro de 10 o 15 años Nosotros vamos a tener los hospitales dominicanos Prácticamente reservados para las parturientas haitianas Y eso usted puede decir Bueno, pero es una labor humanitaria Que incluso los dominicanos la hemos venido dando Sin ningún Sin ninguna protesta mayor Pero no se trata solamente de un asunto humanitario Se trata simplemente de que no podemos De que la República Dominicana no puede sencillamente Ojalá nosotros ser un país rico Con muchísimo dinero ¿Verdad? Con muchísimo recursos Para poder Echarnos el pueblo haitiano Entero encima Y poderlo mantener Como hace uno con los hijos Cuando no Cuando son minusválidos O no pueden producir ¿Verdad? Pero Es que hasta las naciones más ricas No pueden hacer eso Porque precisamente El globo terráqueo La humanidad está dividida En países Para que cada país Se ocupe de sus propios habitantes Entonces nosotros no podemos Ocuparnos de los dominicanos Y también De los habitantes De otro país Por más vecino que esté Esa es la realidad Pura y simplemente Entonces Esa tendencia Que se está manifestando En las mujeres parturientas También se manifiesta En lo que se refiere A la ocupación Del territorio dominicano Ahí nosotros vimos Señores Informaciones que nos Que nos Que nos llegan De primera mano Que hay por ejemplo En Montellano Puerto Plata Una comunidad Que se llama Caraballo Que es una comunidad Prácticamente un municipio Que debe tener Algunos 15 o 20 mil habitantes Y ahí no hay un solo haitiano Un solo dominicano Es una comunidad Eminentemente haitiana Las escuelas Ahí solamente se habla creol Y los servicios de salud Es para habitantes haitianos Es como si fuera Un centro de refugiados Lo que siempre le hemos corrido A que se cree en la frontera Los centros refugiados Bueno pues ya se están creando Espontáneamente En algún sitio Del territorio nacional Como es el caso De esta comunidad De Caraballo En Montellano Puerto Plata Pero también Nosotros conocemos De primera mano Que en la provincia De Montecritte Hace tiempo Que hay comunidades Que ya desaparecieron De ser dominicanas Y se han convertido En zonas Eminentemente haitianas Donde se habla creol Y se convive Con la cultura haitiana El vudú Y todas esas cosas La Juliana Jaramillo El Gómez Loma Travesada Son lugares Donde el Ministerio De Educación Ha tenido que cerrar Las escuelas Por falta de alumnos Porque ya no hay Alumnos dominicanos En esos lugares Todas las viviendas Han sido ocupadas Por nacionales haitianos Y los dominicanos Han tenido que abandonarla Y a los centros urbanos Más cercanos Se han ido Al municipio De Montecritte Se han ido Al municipio De Palo Verde Se han ido Al municipio De Castañuelas Y han abandonado Todas esas comunidades Que antes Eran comunidades Rurales dominicanas Productoras De diferentes rubros Agrícolas Porque en ellas Se había significado La reforma agraria Y los dominicanos Tenían sus predios Para cultivar Pero La presión De la migración Excesiva De los haitianos Ha hecho que Esos espacios También hayan tenido Que ser cedidos Nosotros conocemos También en muchos Otros lugares De la zona este Incluso la zona Más lejana De la frontera Donde se está dando Esa misma situación En Puerto Plata Aquí mismo En la capital En barrios En barrios Donde ya Hay lugares Exclusivamente Para nacionales haitianos Y nos llamó La atención También En estos días Que vimos Una información En la prensa Que en el parque De las praderas En el parque De las praderas Aquí en la capital Hay un parque Un parque Ahí Que siempre Ha sido utilizado Para la recreación Con muchos lugares Verdes Y entonces Ahí los nacionales haitianos Se han inventado Han fabricado Una cancha De fútbol Y se han tomado El parque Para ellos Es decir Ya ese parque Solamente se ven Nacionales haitianos Entonces Todas esas cosas Nosotros podríamos decir Bueno Pero que eso es fobia Contra los haitianos No No se trata de eso Yo mismo soy un admirador Del pueblo haitiano Su revolución La segunda de América El esfuerzo Que esta gente hace Para mantener Ese país La miseria Que lo está afectando La explotación De que han sido Objetos Históricamente Es un pueblo Admirable Incluso Debo decir algo Sus niveles De delincuencia Como migrantes No son tampoco Tan altos No es como Migrantes De otros países Que son violentos Los países donde van El haitiano Es en cierto modo Dócil Pero Eso no significa Señores Que nosotros Tengamos Que dejarnos Sustituir Por el pueblo haitiano La República Dominicana Es una cosa Y Haití es otro Y aunque tengamos Fronteras Hay muchos países En el mundo Que viven con fronteras Hay países En Sudamérica Que tienen 5 6 Hasta 7 Países con fronteras Pero eso no significa Que tengan que mezclarse Uno con otro Entonces Todos esos Malos dominicanos Que yo le llamo Que viven Diciendo Que esto es xenofobia Que tenemos Que estamos en contra De la pobreza Y que no queremos Ser humanitarios Pero señores Y más humanitarios De lo que nosotros Hemos sido Más solidarios De lo que hemos sido Históricamente Con el pueblo haitiano Pero no le podemos Entregar a nuestro país Entonces Por eso es necesario Que esas medidas Que están tomando Las autoridades Incluyendo La limitación De las mujeres Haitianas parturientes En los hospitales dominicanos Tienen que ser Políticas Permanentes No operativos Porque aquí estamos Acostumbrados A los operativos Vamos a un operativo Y sacamos Tres 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 Parturientes Impedimos que Tres parturientes Pasen por la frontera Y ya un operativo Y después nos olvidamos No Esa tiene que ser Una política permanente Porque al igual que el parto Al principio puede causar Cierto dolor Pero después La alegría Y la satisfacción Que produce Tener Nacer como una república Ya con su Delimitación fronteriza Y con Y con todas Y con su Política migratoria Bien definida Eso va a traer Mucho más felicidad Al pueblo dominicano Entonces Esos intentos Que se han hecho En el pasado Y que luego se suspenden Tenemos ahora Que evitarlos Por eso nosotros Estamos reparlando 100% Desde esta tribuna Las políticas migratorias Que está poniendo En funcionamiento El gobierno Del presidente Luis Abinader El Consejo Nacional De la Migración Y la propia Dirección Fronteriza Dirección de De migración Tenemos que Repaldarlo Y olvidarnos Del resto El gobierno Va por el camino Correcto Con esa política Ya comienza Las ONG Aquellas instituciones Pagadas por Países extranjeros Para 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 supuestamente Defender A los haitianos Que no defienden Nada a los haitianos Porque si defendieran A los haitianos Fueran a Haití A defenderlos De esa miseria Y de esa opresión Que ellos están siendo sometidos No vienen aquí A defender los haitianos Aquí para En detrimento De los dominicanos Entonces Señores Al gobierno Que siga con esa política Y al pueblo dominicano Que los respalde Para que definitivamente Podamos tener Una nación Libre Independiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!